Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, báilame en el tubo Suave, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tú me salas y pesta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Oh, yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Para hacer que volar Vamos para mañana Eh Bomba El árbol Cha Él Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Ok Ok José 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 Gracias.